Vamos a abrirlo. Mirad que blandito está. ¿Se ve bien? Mirad que cosa más buena. Vale, echamos la harina de trigo de fuerza. Muy bien. Bien, ahora vamos a echar la levadura seca de paradero. Perfecto. Echamos las semillas danís o matalahuga, que también se dice. Ahora el agua. Perfecto. Recuerda que tiene que ser fría. Sí, agua fría. Ahora el aceite de oliva. ¿Verdad? Es que qué bueno sale con ese saborcito de oliva. Lo movemos un poquito. Y ahora ya a sal. Perfecto. Ahora ya lo removemos hasta que lo podamos trabajar con las manos. Ahora ya vamos a amasarlo con las manos. Son de 7 a 8 minutos amasando, ¿vale? Pero hacemos unos reposos de vez en cuando porque es mucho. Y si tenéis una amasadora, mejor. ¿Vale? Pues ahora venimos. ¿Vale? Ahora lo dejamos reposar en un sitio cálido. ¿Se ve bien? Hasta que doble su tamaño. Y luego venimos. Vale, vamos a ver. Vale. Ya ha doblado su tamaño. ¿Vale? Ahora vamos a hacer bolitas. Está buenísima la masa, ¿eh? Una masa muy buena. ¿Vale? Aún se sigue pegando un pelín, pero así van a salir. Súper tiernos y súper buenos. Vamos, vamos a ver. Ahora vamos a hacer bolitas. A ver, si cogemos una así, ¿vale? Así. ¿Se ve bien, cariño? Sí. ¿Vale? Así. Le damos la vuelta y con las manos apretamos así para abajo. Así. Pues ya la tenemos. Mira qué bonito ha salido. Pues así todos. Ahora venimos. Vale, pues ya los tenemos todos. Ahora lo dejamos reposar una horita y venimos. Vale, yo creo que ven. No, muy... Una horita estaría bien. Bueno, lo veremos. Que doble un poquito su tamaño. ¿Vale? Ahora venimos. Ya han doblado su tamaño, como veis, ¿vale? Ahora vamos a ponerle un poquito de aceite. Lo he tenido al final en reposo 60 minutos. Ahora el horno lo tengo recalentado a 200 grados. Vale. Pues ahora le ponemos un poquito de aceite a todo. Ahora le ponemos azúcar. Bastante azúcar. Vale, ahora ya le horno a 200 grados. Ahora venimos. Pues ya los tenemos. Los hemos tenido 30 minutos. ¿Vale? Ya se han enfriado un poquito. Vamos a abrir uno. Mira que blandito está. ¿Se ve bien? Mirad que cosa más buena. Así que a preparar el chocolate o el café. ¡Nos vemos!